¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo web para el canal Y hoy venimos con un nuevo, reaccionando más, con un nuevo vídeo más para el canal En este caso, como veis, dura 20 minutos, no vamos a ver el vídeo entero, el vídeo original Lo tenéis abajo en la descripción, canal, más lo mismo, abajo en la descripción Chavales, os amo, no me voy a entretener más Como siempre digo, like, suscripción, campanita, esas cosas Que sinceramente, pues si eres una persona con dos dedos de frente, la vas a hacer simplemente por el apoyo Por el apoyo que me das todos los días ahí, así que lo he dicho Like, suscripción, activa la camarita para que te llegue las notificaciones de todos los vídeos que vas subiendo al canal Y ahora sí que sí, vamos a darle caña, let's fucking go Vea, va, a ver, esto lo adelantamos, bueno, esta vez, vea, va Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo Este es un canal nuevo, nunca habíamos reaccionado este canal Lo he dicho, tenéis abajo la adquisición Pues está muy bien, la verdad Está muy bien, la verdad Se está quejando, ya se está tirando mierda, pues toma Venga Y uno por ocho cinco, en menos de treinta segundos de ronda, ¿sabes? Lo he amado tú Es que, hasta ver este lío, un mapa de territorio remoto Hostia, míralo, ¿dónde está? El maestro Buah Qué gusto me queda, chaval, por Dios Vale ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Vas a poner la claymore y qué vas a hacer con eso? Ah, bueno ¿Se la come? Yo también te digo una cosa Yo, 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 eh Que soy un paco en este juego También me la comería La verdad es que sí No te va a mentir, no te va a mentir Yo también, también me la comería También me la comería, eh, no te va a mentir Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vibraciones de móvil? Por Dios, por Dios, por Dios ¿Qué pasa aquí? ¡Bravo! Vamos a ver Ese es el tachanka, ¿no? A ver Le tiran un drone ¡Oh! Inteligente Tiburón 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 pensante, eh Pensamiento tiburón, eh Impresionante Impresionante, eh Impresionante, eh Tiburón pensante Vamos a ver Toma Venga Achantado Buah, qué suerte ¿Cómo se puede tener tanta suerte, tío? Vamos a ver a este montaña, tú Vea, va ¡Es de mando! Este pago A ver No me jodas Que, ¿cómo se...? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Colgado! Pero eso ¿Qué hace ese hombre? ¡Wow! Ese hombre Jesús Con la montaña, eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Wow! ¿Cómo se sabe las tácticas? El pavo ese con la montaña Es impresionante Es una locura Vale, perfecto Pero sigamos La verdad es que este tío También ha estado muy fresco No te voy a mentir Eh... No sé La verdad es que Este juego es una... ¡Sé que tengo que hacer! Tío, ¿cuándo lo hago, tío? Tengo que hacerle un día De esto lo hago Y lo subo, tío No sé Pero me tiene que salir, eh Chavales ¡Wow! No puede ser verdad ¡Ay! Hay el timing, tío Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Son amigos! ¡Wow! ¡La he pegado un c... Impresionante Vamos a ver este pavo ¡Wow! Se ha asustado Se ha asustado Se la ha pegado Mira, mira, mira Mira cómo se la ha pegado Se ha asustado Mira Vamos a hablar de cluta Con la SMG ¿Cuánto tiempo lleva Sin ver La SMG Con punto rojo, tío? ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué puta mala suerte! Tiene que tener pavo, tío ¡Vaya tira! ¿Buena? ¿Uno muerto? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Déjame en el comentario El traductor, por favor Bien ¡Y los huevos! ¡Y los huevos son míos! ¡Perdón, perdón! Ah, bueno, esto lo hemos visto Este clip ya lo hemos visto Esto es el karma Realmente ¡Y los huevos! ¡Y los huevos son! Perdón Bien Mapa de café de Tchoyetsky Vale Tenemos a Aquí a un pavo Que está usando a finca Y parece ser que van a dropearse Todo por la hatch ¿No? Vale Vamos a ver la táctica Como sale Pues la verdad es que La táctica Pues ha salido Bastante bien ¿No? No sé Pero Me ha gustado Como ha salido la táctica Yo la voy a hacer De hecho No ha pasado Impresionante La verdad Yo creo que Es la mejor Strat Por así decirlo Que se ha hecho nunca Te lo digo ¿Qué? ¿Qué hace ese pavo ahí? ¿Qué hace ese pavo ahí? Vamos a ver Vale Estás haciendo obras Parece ser ¿No? Lo sé Tienes ganas ¿No? Impresionante Sí Muy bien Sí ¡Oh! 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 Impresionante ¡Hostia! Se le complica En verdad Tiene que plantar Quiero decir Ah bueno Este clip También lo hemos visto La verdad es que Pues eso Muy bien Por parte de esa montaña ¿Eh? Quiero decir Muy buen montaña ¿Eh? ¡Prosigamos! Mapa De Chalet Bien Ahora mapa de banco Mapa de banco Mapa de banco Bien Perfecto ¿Qué? ¿Se ha cargado Blacklemon? A ver ¡Oh! ¡Hostia! La mejor puta Claymore Que he visto En mi vida Colgado Está muy bien ¿No? Que te hagan esto La verdad es que Es una cosa Loca ¿No? Sí Está bollando Yo sinceramente Lo hubiese pegado Un tiro Las cosas como son ¿Por qué se pone En medio La ventana Tío? Es que la ha mao La gente Va Mal Tío Va de lado En la partida Te lo juro Te lo juro Vamos a ver Buena Buena amigo Vamos a ver este ¡Ay! 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 Muy bien La verdad Vamos a ver Mapa de clubhouse Pues bueno Podemos ver A este Terrorista Por así decirlo ¿No? Que Pues sinceramente Pues Está mirando ¿No? Está mirando Lo que estamos haciendo Está mirando fijamente Está aprendiendo De lo que estamos haciendo La verdad es que es una locura Y como digo Pues la verdad es que Siempre hay que tener Nuevos operadores En este videojuego Y todos tenemos que aprender Un poquito más ¿No? En este caso Pues como digo Tenemos a este Terrorista A este terrorista Perdón Pues Que quiere aprender ¿No? Quiere Pues eso ¿No? Ver Cómo se defiende una bomba Eh Muy bien Muy bien La verdad es que está muy bien Perfecto Tío ¿Por qué el Doc Se queda siempre así? Tío A mí también me ha pasado Otro montaña ¿Eh? ¿Qué pasa con los montañas Últimamente? Guau No Pero No puede ser Madre de Dios Pero ¿Cómo puede ser esto? Verdad Tío ¿Qué está pasando Con los montañas? Tío Mira ese pavo Que es invencible Es invencible ¿Sabes? Nada Es porque tiene poca Es porque el server Va lagado Vale chavales El server Va lagado Y bueno ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! Vaya Vaya delante A ver el último Venga va El último clip Dice que hay uno Hay un paulo Hay un paulo No parece ser Vale Le ha dado el chute Dos veces Pues ya está ¿No? Sinceramente Será eso el clip Pues nada chavales Like Suscripción Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Qué bien me ha quedado? ¡Muay! ¡Hola!